Sanías al Santísimo Nombre de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Jesús, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Jesús, Resplandor del Padre Ten piedad de nosotros Jesús, Pureza de la Luz Eterna Ten piedad de nosotros Jesús, Rey de la Gloria Ten piedad de nosotros Jesús, Sol de Justicia Ten piedad de nosotros Jesús, Hijo de la Virgen María Ten piedad de nosotros Jesús, Amable Ten piedad de nosotros Jesús, Admirable Ten piedad de nosotros Dios Fuerte Dios Fuerte Ten piedad de nosotros Jesús, Ten piedad de nosotros Jesús, Ángel del Gran Consejo Ten piedad de nosotros Jesús Todopoderoso Ten piedad de nosotros Jesús Pacientísimo Ten piedad de nosotros Jesús Obedientísimo Ten piedad de nosotros Jesús, Manso y Humilde de corazón Ten piedad de nosotros Jesús, Amante de la Castidad Ten piedad de nosotros Jesús, Que nos honras con tu amor Ten piedad de nosotros Jesús, Dios de Paz Ten piedad de nosotros Jesús, Autor de la Vida Ten piedad de nosotros Jesús, Ejemplar de las Virtudes Ten piedad de nosotros Jesús, Celador de nuestras Almas Ten piedad de nosotros Jesús, Nuestro Dios Ten piedad de nosotros Jesús, Nuestro Refugio Ten piedad de nosotros Jesús, Padre de los Pobres Ten piedad de nosotros Jesús, Tesoro de los Fieles Ten piedad de nosotros Jesús, Buen Pastor Ten piedad de nosotros Jesús, Verdadera Luz Ten piedad de nosotros Jesús, Sabiduría Eterna Ten piedad de nosotros Jesús, Bondad Infinita Ten piedad de nosotros Jesús, Camino y Vida Nuestra Ten piedad de nosotros Jesús, Alegría de los Ángeles Ten piedad de nosotros Jesús, Rey de los Patriarcas Ten piedad de nosotros Jesús, Maestro de los Apóstoles Ten piedad de nosotros Jesús, Doctor de los Evangelistas Ten piedad de nosotros Jesús, Fortaleza de los Mártires Ten piedad de nosotros Jesús, Luz de los Confesores Ten piedad de nosotros Jesús, Pureza de las Vírgenes Ten piedad de nosotros Jesús, Corona de todos los Santos Ten piedad de nosotros Sednos propicio Perdónanos, Jesús Sednos propicios Escúchanos, Jesús Líbranos, Jesús De todo pecado Líbranos, Jesús De tu ira Líbranos, Jesús De las tentaciones del demonio Líbranos, Jesús Del espíritu de formigación Líbranos, Jesús De la muerte eterna Líbranos, Jesús Del menosprecio de tus divinas Inspiraciones Líbranos, Jesús Por el misterio de tu santa encarnación Líbranos, Jesús Por tu natividad Líbranos, Jesús Por tu infancia Líbranos, Jesús Por tu vida toda divina Líbranos, Jesús Por tus trabajos Líbranos, Jesús Por tu agonía y pasión Líbranos, Jesús Por tu cruz y desamparo Líbranos, Jesús Por tus últimas congojas Líbranos, Jesús Por tu muerte y sepultura Líbranos, Jesús Por tu resurrección Líbranos, Jesús Por tu ascensión Líbranos, Jesús Por tu institución de la santa eucaristía Líbranos, Jesús Por tus gozos Líbranos, Jesús Por tu gloria Líbranos, Jesús Jesús Óyenos, Jesús Óyenos, Jesús Escúchanos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Jesús Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Jesús Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia De todos nosotros